Amigas, amigos, una semana movida, una semana con muchas reuniones con funcionarios del gobierno americano, del Congreso, empresarios. Y quiero destacar que INDEX, que es una organización que agrupa a 21 diferentes asociaciones de exportadores, más o menos 1,200 empresas, se unió al Consejo Coordinador Empresarial aquí en Washington, en su oficina, y vamos a tener entonces la representación de todas estas empresas. Es bastante relevante para el país, ya que son 300 mil millones de dólares lo que llegan ellos a representar en exportaciones manufactureras. Y de ese tamaño es nuestra relación con los Estados Unidos. Por ello, pues es muy importante que aquí haya empresarios y organizaciones de empresarios mexicanos para poder, pues, negociar, defender los intereses de México, exportar, desarrollar las nuevas cadenas de suministro, y todo lo que está imperando en esta relación bilateral. Que, por cierto, el día de hoy tiene muy buenas noticias. Está por terminar la sesión del Congreso de los representantes aquí en Estados Unidos. Es nuestra Cámara de Diputados para aprobar una iniciativa que ya fue aprobada en el Senado. Y se trata de créditos para vehículos eléctricos, 7,500 dólares por cada unidad nueva. Y esto, lo digo de manera muy enfática, es un triunfo diplomático de México, porque en un principio la propuesta era que sólo se le diera este apoyo a vehículos fabricados en Estados Unidos por empresas que tuvieran sindicatos americanos. Y se logró que no sólo se hablara de América, de Estados Unidos, sino de Norteamérica. Entonces, en la ley viene que podrán tener estos subsidios fiscales automóviles fabricados en Norteamérica. Esto para México es muy importante y para nuestra industria automotriz significa, pues, mayor inversión, mayor innovación, estar en la punta de lanza de los vehículos del futuro, mayor capacitación a nuestro talento, a nuestra mano de obra. Y sin duda es algo que a México le debe de llenar de orgullo y de estímulo, porque ahora sí se puso parejo en esta materia el piso de la industria automotriz de Norteamérica. Este concepto, Norteamérica, que está impulsando el presidente, que estamos impulsando desde Washington para crear la región más fuerte, más competitiva, pero sobre todo más humanista de todo el planeta. Una región que con base en valores pueda demostrar que puede haber sociedades equilibradas, justas y prósperas, con un desarrollo compartido. Eso es nuestra aspiración en Norteamérica y, afortunadamente, por primera vez en una legislación del presidente Biden se incluye el término Norteamérica en la ley. Esto que hoy pasa casi desapercibido es un paso adelante en la historia correcta de la humanidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.